Listo Katy, vamos para adelante, ok? Camina hacia adelante, vamos hacia adelante Camina hacia adelante, vamos Ahora sí, corre, corre, corre Corte, corre, corre, 7 Mira, para adelante, vamos para adelante Párate adelante, van a saltar ¡Más, más, más! ¡Ahí está-tú, vete-tú, vete-tú. ¡Aprende, vete-tú. Sube la mano, sube la mano! Está cerca aquí, doce lángo, pego hasta los hombros ¡Espérdalo, más, frena más! Anda frenando, más ¡Espérdalo, más! ¡Espérdalo, más! ¡Cathy!